qué onda amigos estamos en un nuevo vídeo para mi canal y hoy día vamos a jugar among us lo que voy a hacer es entrar al discord y entrar a las salas que están en línea vamos a ver con quién nos vamos a encontrar argentinos colombianos venezolanos peruanos españoles empecemos este juego y 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 ok chicos es el azul porque no lo votaron en la parte anterior es azul los otros dos que quedan son blancos pero que azul pero si les acabo de decir que es el verde y y les acabo de decir que es a 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